La lectura del segundo libro de Samuel La lectura del segundo libro de Samuel La lectura del segundo libro de Samuel ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, los magistrados se burlaban diciendo, Has salvado a otros, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Él, acercándose le ofrecieron vinagre, y le decían, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre Él, Este es el rey de los judíos. Uno de los ladrones crucificados le insultaba y decía, ¿Acaso no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendía diciendo, Ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios. Nosotros en verdad estamos justamente, porque recibimos lo merecido por nuestras obras, pero éste nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le dijo, Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso.